Hola, mi nombre es Pedro Sandoval y en esta ocasión les hablaré sobre el derecho humano a la religión. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la religión y a la libertad de creencia. En el plano nacional tenemos a la Constitución Política de los Estados Mexicanos como garante de este derecho. ¿Pero qué es el derecho a la religión, a la libre creencia? Es una libertad, una libertad que tienen las personas de adoptar las creencias y la religión que mejor le parezca. También de cambiar de religión si así lo desea, sin que esto implique alguna sanción, alguna represalia por profesar cierta religión. Y además, el derecho de profesarla públicamente, sin temor a que por ello sea castigado, sancionado. Por ello, el Estado debe adoptar medidas tendientes a la protección de este derecho. Pues, se ha sabido de lugares en donde personas que no profesan una religión igual a la de la mayoría de los habitantes, puede ser sancionado por esta situación. Mi nombre es Pedro Sandoval. Hasta la próxima.